Un total de 2.055 videollamadas han hecho personas privadas de su libertad con sus defensores penales públicos de abril a la fecha, como medida para contener el COVID-19. El director del Instituto de Defensoría Penal Pública del Estado de Querétaro, Salvador Arbizu Galván, dijo que con estas videollamadas se garantiza el derecho humano de acceso a la justicia y protección jurídica de manera técnica y adecuada. Con esta medida, dijo, los defensores penales públicos continúan haciendo efectivo el ejercicio de los derechos humanos de los PPL en los centros de internamiento de manera provisional y definitiva, sin exponer la salud del servidor público y de la persona defendida. Así, con apego a la ley, cumplen con su obligación como defensores de entrevistar y comunicarse con la persona imputada para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer datos, medios de prueba pertinentes y mecanismos de defensa necesarios para ejercer una defensa adecuada. Gracias.